Hola a todos los Quiteros, estamos en vivo y en directo desde Times Square, la celebración más grande del fin de año que estamos compartiendo con aproximadamente un millón de personas, eso es lo que se espera que estén aquí a la medianoche, y aquí encontré a los latinos. Hola a todos. ¿Tienes mensajes a sus familiares, donde quiera que estén? ¿Quién quiere empezar? Yo. Ok, ven, ven, ven. Le dices tu nombre, de dónde eres y a quién quieres saludar.